Hola, mi nombre es Carlos Tapia, soy de Santiago de Chile y quiero agradecer la experiencia de vida en el hotel durante este fin de semana que estuvimos de partida en la ubicación perfecta, la habitación que nos dieron espectacular con vista al mar la atención en el desayuno espectacular, la piscina increíble y cualquier cosa que nosotros necesitamos siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos con los tours que solicitamos algunas cosas en la habitación, así que muchas gracias por todo, lo pasamos muy bien